muchos amigos me preguntan fantavita cómo hacemos para colocar la acera y siempre tiene que tener el transformador de 12 12 voltios ahí está ingresa en esta ranura que tiene ahí está y esa es la ranura aquí entra ya una vez que se tiene usted pone en los dos puntos en los puntos de inicio y en el punto final y listo ahora encendemos nuestra maquinita y vemos que va a calentar ya ahí mire a ver si se acerca por acá por favor tiene que ver que el del alambre haya tratado de pasar a también se nota que el alambre no sé si se ve y está eso quiere decir que está en la mitad porque el otro lado también va a estar así de esa manera no mire y también amigos la forma de colocar nuestra acera entonces ahí está por este lado también se ven los alambres pues esta mitad mitad ok amigos espera la silva la colocación de las ceras